Cuántas veces pienso en ti, cuántas veces Caminamos juntos de la mano y nos escondimos pa' besarnos Cuántas veces, cuántas veces Por estar unidos hemos mentido, pero siempre lo hemos conseguido Cuántas veces El amor que nace y crece y que se olvida De repente esos recuerdos nunca desaparecen Cuántas veces pienso en ti, cuántas veces, cuántas veces No hemos mirado frente a frente, no hemos mirado sonriente Cuántas veces, cuántas veces Lo he dejado todo por un beso No había nadie superior a eso, cuántas veces El amor que nace y crece y que se olvida De repente esos recuerdos nunca desaparecen Cuántas veces Cuántas veces pienso en ti, cuántas veces, cuántas veces Hemos soñado juntos Hemos soñado juntos el mismo sueño Siendo realidad nuestro deseo, cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces Los recuerdos nunca desaparecen Cuántas veces pienso en ti, cuántas veces, cuántas veces Hicimos el amor bajo la luna, cuántas veces, cuántas veces Hicimos el amor bajo la luna, lleno de pasión y de locura, cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Nos hemos hablado sin palabras, nos hemos enfrentado con el alma, cuántas veces 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 Gracias por ver el video.